Cámaras por todos lados. Cámaras de tráfico, cámaras de vigilancia de cajeros, cámaras en los coches de policías, cámaras privadas que están emitiendo y transmitiendo por internet continuamente. Esto es el auténtico sueño de los fans de los malos en las películas de la novela de Orwell 1984. Lo que es ya el no va más del paradigma de la distopía es que nosotros compremos las cámaras para retransmitir nuestra vida privada. ¿Quién se lo iba a decir al autor de 1984? Me imagino que cuando los primeros lectores de la novela distópica que el autor anticipaba un futuro totalitario, tomando como ejemplo la represión stalinista de la Unión Soviética, se quedarían pasmados. Se quedaron pasmados cuando leyeron en sus páginas que ese estado casi omnipresente, por decreto legal, por imposición, obligaba a que cada ciudadano tuviera una cámara de televisión en el salón de su casa, ante la que se tenía que presentar a la orden de formar y que vigilaba, vigilaba su intimidad. Me imagino que cuando la gente leyera eso por primera vez, soltaría el libro con terror y gritando diciendo ¿pero esto qué es? ¿Hasta dónde se va a llegar de abuso, de abuso? Bueno, pues esto que era un elemento de terror dentro de esa novela, hoy en día es una realidad. Con mucho gusto compramos nuestras propias cámaras y retransmitimos nuestra vida privada. ¿Para qué? Muchas veces los contenidos que se están compartiendo no tienen ningún interés. Todo el mundo quiere alcanzar la fama y alcanzar el estrellato, ser un youtuber famoso o ser un vineor famoso o con los nuevos servicios de streaming de vídeo en movilidad, pero muy pocos se esfuerzan en dar contenidos que valga la pena seguir. Nos encontramos muchos vídeos de personas que dicen, bueno, estoy cansado, no sé qué desayunar, la verdad que hoy no tengo mucho que decir, a ver si mañana grabo un vídeo interesante. Más o menos lo mismo que hemos visto con los podcasts. Gente que quería treparse a la fama del podcasting, pero sin ser capaces de crear contenido nuevo y relevante. Este es el gran drama de un mundo hiperconectado, que tenemos los medios para almacenar y transmitir información, pero tenemos muy poco que decir. Por otra parte, vemos en series de televisión como Person of Interest o en House of Cards, como el FBI o la NSA o ciertas agencias secretas del gobierno estadounidense disponen de tecnología capaz de hacer una búsqueda, pero no en internet, sino una búsqueda dentro de las imágenes de vídeo que las cámaras de seguridad están ofreciendo. En la tercera temporada de House of Cards, y no os estoy revelando nada, aparece un software del FBI capaz de hacer un reconocimiento facial de gente que está en busca y captura, utilizando las cámaras de tráfico y alguna más. Esto no es ciencia ficción, esto es posible. Las cámaras de los aeropuertos registran quién entra y quién sale, y hacen búsquedas dentro de las caras de las personas que están transitando nuestros aeropuertos. Vivimos en un mundo más orwelliano que 1984, pero nadie tiene la sensación de vivir en una especie de dictadura futura. Tenemos una gran apariencia de normalidad y de democracia, pero lo cierto es que leen tu correo, siguen tu actividad en internet, y el teléfono que tienes en tu bolsillo no es una puerta cerrada a la intromisión de agencias del gobierno. Ellos pueden activar el micrófono para oír tus conversaciones, pueden activar la cámara de vídeo para ver las imágenes que se están captando y también van a usar tu GPS para saber dónde te encuentras. Y a su vez, saber si hay más personas concentradas en un punto y quizá manifestándose ilegalmente, como la nueva ley Mordaza dice. Hoy en día tener un smartphone es tener la garantía de que están invadiendo tu privacidad. Lo importante es que seas consciente de todo ello y lo importante quizá también es que a la hora de votar no votes a partidos como el PP-PSOE que han sacado la ley Mordaza y otras leyes que apuntaban maneras. Eso es todo, amigos, desde Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.